Las tres últimas paredes de San Luis Pinterón, el objetivo de mayo perdió de manera traumática frente al centro de San Luis Paul Cuiar, al mismo capítulo, pero Maravilla Martínez después, perdió por Carlos Molina y viene de ganar a Antoine Slupe, a Daniel Vizuri, el vio por cada dedo para la derecha, pero vamos a ver cómo le va hoy frente a este cárcel Canelo Álvarez. La pelea está apartada en supercuentos, pero vean además la carrocería de los dos medios, y aquí tiene una mayor estatua y el mayor alcance por este que es el Coricua, a la distancia, es un hombre que no va a permitir que el Canelo vaya a la derecha cuerpo a cuerpo, cara a cara, y aquí sacó la mano derecha, esto que es el paisano del inolvidable de uno de los íconos del boxeo, de Boricua, como lo es, el inolvidable, Suifredo, el vio por el centro de San Luis Paul Cuiar, el vio por el centro de San Luis Paul Cuiar, el vio por el centro de San Luis Paul Cuiar, lo que más no es el vio por el centro de San Luis Paul Cuiar, pero con el centro de San Luis Paul Cuiar, lo que más no es. Trata de castillar al cuerpo, el Canelo Álvarez, cuando ataca Sintrón, repede con golpes al cuerpo, buscando sacar ventaja de esa rapidez manifiesta del puto. Efectivamente, el vio deberá de tener a giro, deberá de estar a la distancia correcta de Jony González, el Canelo, fuera a Fiscal, el que más no es. Vuelve a la izquierda en forma de gancho y repitió a la zona espática, es impactante como se está dejando ir el Camero, Johnny. Sí, así es, la verdad es que el Camero está tratando de tirar más sus combinaciones, pero siento que está precipitando un poco el acero con más calma y tratando de reproducir como lo estaba haciendo anteriormente. ¿Será establecer una cadencia, Johnny? Yo creo que el Camero no se debe desesperar porque la distancia del Sintrón la está mostrando, pero como es el gancho que tiró, yo creo que así con calma lo puede hacer. Es correcto, esa es la diferencia, el Camero va a ser esta, 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 el Camero va a ser esta. Y se preguntan ver el rostro bien abierto, compás, hasta que en la mano derecha esta, señor, sí señor, es un hombre de destino, el plazo y el porco que tiene que ser esta. Bueno, la verdad, la verdad... El Camero es que estimamente nos está desesperando con inteligencia estratégica y de esa misión efectiva, el Camero debe mover la cintura hacia los lados en forma de bending, y no precipitarse y mantener siempre la guardia arriba, no bajar las manos cuando sea ofensivo y defensivo a base de felicidad. Si hay manera de manejar la mano izquierda en forma directa, este es el asesino psicológico que ya tiene irritada la porción izquierda de la cara, ver a la marca con la mano izquierda del cancho, y la derecha recta al aire libre en las plazas del Estado, cuando rememoramos con enorme afecto a Miguel Ángel González en esta pelea. Pues, ofensivamente los tengo aquí ambos, tanto en el restador utilizando guantes de 10 onzas, y estando bien cuando finalice el tercer episodio.